muy buenas un saludo matiler play hoy te traigo un nuevo vídeo de gta 5 online tutorial para principiantes para subir rp esta vez sin avenger ya que algunos suscriptores se han quejado de que no tienen avenger bien como ves aquí hay un policía y esto es adivina es la cárcel bien volvemos a estar en la cárcel pero esta vez sin avenger vale visto que hay muchas protestas de que no es fácil tener el avenger voy a hacerlo o intentarlo con el centro de operaciones móvil sé que también es un poco caro pero un centro de operaciones móvil con un búnker se interesa cuando eres principiante para hacer el negocio y hacer dinero entonces he solicitado el centro de operaciones móvil lo tengo aquí me sale aquí cerquita y lo ves voy a por él voy a cogerlo y te voy a mostrar lo que tienes que hacer para conseguir 400 rps de manera infinita sin parar todo el rato en una sesión por invitación o bueno si quieres hacerlo una pública y arriesgarte a que vengan a matarte yo en principio lo estoy haciendo en sesión por invitación la sesión por invitación se puede lograr yéndose al creador online en opciones online creador y desde ahí vuelves a las opciones y te vas a jugar gta en sesión por invitación o lo puedes hacer desde el bono de campaña ahora ves me abre la verja muy bien muchas gracias guardia a la tela rompí bueno ahora no sé para qué me quieres y más bueno vamos a entrar aquí en la cárcel ves que te abre la puerta voy a entrar muy pegado hacia la izquierda tan pegado que no he pegado un golpe a la caseta que no salga el guardia ahí está lo más pegado posible para este lado porque en la caseta hay un guardia y no quiero que me dispare hay que fijarse atrás que nos salga el círculo azul vale un poco más adelante un poco más atrás que veas el círculo azul eso es importante porque tienes que entrar ahora como ves yo me arrimo aquí te voy a señalar que esta puerta a ver aquí te lo voy a señalar en el momento que yo pase o rebase esta puerta me van a salir las cuatro estrellas entonces ahí lo ves ya tengo las cuatro estrellas empieza a correr y voy a ingresar en el centro de operaciones móvil por la parte trasera mira ves en este momento no me ha salido el círculo azul se tiene que abrir la puerta para salir el círculo pero como ves ya he subido aquí 400 rp o sea 2200 274 1987 vale 287 ahora vuelvo a salir salgo aquí fuera hay que tener cuidado con esos dos guardias de ahí luego os explico por qué ahora vuelvo corriendo por la derecha por eso he aparcado así en el momento que sobrepasó esta puerta cuatro estrellas ahí está vuelvo a entrar corriendo al mob al centro de operaciones móvil ves que me falla el circulito azul tengo que mover el camión un poco hacia adelante entonces ves aquí ya he subido otros 400 rp vale y subiendo seguimos ahora vuelvo a salir otra vez del centro de operaciones móvil vuelvo corriendo fíjate te voy a mostrar que aquí este guardia está mirando hacia nuestro centro de operaciones móvil hay que tener cuidado con él vale como ves el círculo azul no aparece hasta que no se abre la puerta entonces lo que voy a hacer es asegurarme de que aparece para poder entrar rápido voy a mover el camión un poquito hacia adelante yo creo que con eso va a ser suficiente abajo vuelvo a hacer lo mismo en el momento en que sobrepasó la puerta cuatro estrellas ahí está a correr vamos que me pilla ahí está al visto ahora como entrado rápido al mob ha sido porque ahora sí aparecía el círculo en ese momento aquí tienes otros 400 rp ahora como ves el guardia que te indique te lo voy a mostrar porque a veces pasa te ha visto entrar al centro de operaciones móvil y se marca una estrellita no salgas en ese momento porque si sales te pueden matar lo que hay que hacer es esperar un poquito yo voy a hacer tiempo por ejemplo aquí con el armario para cambiar de indumentaria y en el momento que pase un ratillo te va a dar en los 400 rp y ya puedes volver a salir y volver a seguir haciéndolo vamos a ver voy a parece que tarda un poquito voy a través del armario vamos a perder un poco de tiempo me he cambiado de ropa miráis ahí esta vez han subido 400 rp lo viste correcto pues ahora ya puedes volver a salir y volver a seguir con la puerta voy a cambiarme otra vez la indumentaria por la de siempre está muy bien y ahora voy a salir otra vez a la calle al seguir consiguiendo rp parece poquito 400 rp pero bueno cuando somos principiantes y tenemos un nivel de rp muy bajo nos viene muy bien a aprovechar a deciros que este fin de semana tenemos triple de gta gta dólares y triple de gta rp vale en misiones como world motor wars aprovecharlo ahora he vuelto a hacer lo mismo otra de 400 rp y seguimos subiendo bueno espero haberte ayudado con este vídeo haberte solucionado el tema de que no tienes el avenger y espero verte en mis siguientes vídeos desde aquí matiler play se despide un saludo